Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. Continuamos en septiembre, mes patrio. Por eso hoy les queremos compartir la receta de una ensalada que hemos titulado tricolor, porque representa los colores de la bandera de México. Si está receta les gusta, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para así estar pendientes de los videos que subimos cada semana. Pues bien, empecemos con los ingredientes que emplearemos. Ocuparemos un manojo pequeño de espinacas limpias y desinfectadas, una manzana, sal al gusto, tres cuartos de taza de granos de granada, el equivalente a una granada mediana, aceite de oliva al gusto, un cuarto de taza de nueces en trozos y la hierba aromática de su preferencia. Yo voy a emplear una cucharadita de albahaca seca. Iniciaremos picando las espinacas en trozos pequeños. Las espinacas son una buena fuente de betacaroteno y de vitaminas B2, B6, K y ácido fólico. También proveen cantidades aceptables de hierro y potasio. Colocaremos la espinaca picada en el extremo de un recipiente amplio. Continuaremos picando la manzana en cubos pequeños. La manzana contiene cantidades modestas de fibra dietética, principalmente pectina, que es una variedad de fibra soluble que es cardioprotectora. Colocamos la manzana picada junto a la espinaca. Añadimos la granada y en el centro sobre la manzana picada colocamos las nueces y la hierba aromática de su elección. Agregamos un toque de sal y aceite de oliva al gusto. Pueden presentar la ensalada de esta forma en la mesa para decoración y mezclarla justo antes de servirla. La granada está especialmente indicada para trastornos intestinales por su acción astringente y antiinflamatoria sobre el tracto digestivo. Esperamos que al igual que nosotros hayan disfrutado esta sencilla receta. Los invitamos a suscribirse a este canal, darle like y compartir este video. Recuerden que pueden apoyar la creación de más contenido con pequeñas donaciones.